Hola chicas, ¿cómo andan? Bien ¿Todo bien? Sí Bueno, primer día en Disney, ¿tienen ganas de entrar? Sí ¿A qué parque vamos a ir hoy? A los banditos Bueno, en breve entramos ¿Cómo está la banda? ¿Están con ganas de cantar o no? Sí ¿Club Kiss está? Sí está ¿Club Kiss está? Sí está Entonces mueva ¡Mueva! ¡Mueva Disney! ¡Mueva! 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 ¡Mueva!